¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hoy con una señora de verdad. ¿Qué tal, Demma? Hoy estamos aquí para Iwapi. Te dediqué a casa y tú también, con tu aplicación. Estos kilómetros que ya hemos hecho hoy, los demos una causa solidaria. A gente que tiene la enfermedad de la piel de mariposa. Y estos kilómetros, cuando lleguen a un límite, se ve, se compromete a pagar lo que está estipulado para esta enfermedad. Iwapi, tú no solo participas como embajadora, sino casi como, bueno, una de las cabezas pensantes de este proyecto. Entonces, cuéntame un poco de dónde sale esta idea de la Iwapi y cómo está funcionando. Bueno, de hecho fue Iván quien nos congregó a todos, hizo el equipo, y dijo, yo quiero juntar comunidad, causas y empresas. Entonces, las causas solidarias que tengan las empresas, o causas sin amo, que a lo mejor una empresa está interesada en apostar por ella. Entonces, junto, la idea era que la gente diera sus kilómetros. Y a la vez, daremos planes de salud, daremos consejos de nutrición, entrenamiento y sobre todo médicos. Que es un poco donde voy. ¿Qué? ¿Es saludable a hacer deporte? Sí, pero controlado. Vale. Ahora aquí vamos a otro de tus hijos. Seguramente cuando digo en Marroca, todo el mundo, y más los que seáis enfermos de la cosa, ¿no? Del correr, del deporte, de la distancia larga, etc. Sabréis de sobras quién es. Pero para quien no lo sepa, esto nos sirve un poco para ir. Van a reunir otra de sus facetas, que es, aparte de bombera, que por eso tira tanto la cabrona que estoy aquí ya con la cuerda, ¿eh? Pues aparte de bombera, ella está estudiando muy a fondo todo el tema del esfuerzo, el sobresfuerzo, y hasta dónde podemos y debemos llegar y además con qué tipo de cosas tan simples como con una prueba de esfuerzo u otras podríamos ahorrarnos sustos que desgraciadamente a veces ya son irreversibles. Que es mi tesis doctoral. Espero fin de año acabarla. Y la intención es ver qué nos pasa cuando corremos pero con gente sedentaria bastante entrenada y muy entrenada. O sea, abarcar todo el perfil para poder dar unas pautas mínimas de deberes que la gente tendría que hacer antes de plantearse cualquier reto. ¿Tú quieres hacer 12 kilómetros? ¿Eres sedentario? Primero, revisión médica. Mírate cómo estás. Tu corazón, tu peso, tus antecedentes familiares. ¿Ha habido muerte súbita en tu familia? ¿Has tenido alguno de colesterol alto? Etcétera, etcétera. O sea, una pequeña primer contacto con la medicina para que evaluemos. Si tu objetivo va más allá ya que es hacer distancias más largas que impliquen un entreno que supere las 5 o 6 horas a la semana o que tu edad sea superior a 35 años probar esfuerzo ecocardiograma analítica pues como estrellas de hierro y de todo para después evaluar que médicamente para ti aquella distancia no puede ser perjudicial. Emma aquí es una bestia parda porque quizá quien no la conozca ahora dirá ¡Ay! Esta chica lo que me está diciendo es muy conservador. No, 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 no. Esta señora se ha hecho un Ironman, por ejemplo al cabo de 7 meses. ¿No era? ¡De haber tenido gemelos! No, uno, no. Dos. Entonces quiero decir con esto que quien lo vea que sepa que es una chapa lante que hace pechadas muy heavy que las hace además con grandísimos resultados a nivel mundial pero que lo primero es lo primero y un poco de como decimos en catalán Sanderi y Sein ¿No? Un poco de cabeza para una cosa tan importante hombre que no cuesta nada yo sé que a veces soy el primero de dar la apariencia esta de ¡Venga tira tira! Ya lo encontraremos ¡Hostia! Pero un mínimo un mínimo y con esto nos evitaremos muchos sustos Bueno oye un placer hoy poder compartir con En Marroca dejo aquí abajo sus enlaces y aparte de esto dejo en enlace en Iwapi para que podáis dar vuestros kilómetros al correr a la servicia lo que queráis para un reto como es el reto para la piel de mariposa que ahí representáis y encontráis vosotros mismos es decir aquí para gustos colores pero lo importante es que ya que vamos a correr coño y que os subamos la cansalada pues al mismo precio pues lo hacemos por algo solidario que tenga visibilidad y que alguna marca esté detrás y apoye a todo esto ¿qué os parece? ¿lo hacemos? pues venga Emma me estás cascando aquí ¿qué? No hombre no así ahora lo sube antes sí que estábamos sacando pero ahora ya llanea la madre que la parió que la ha conocido por cierto venga va 3, 2, 1 aquí los vídeos se acaban así chau 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 Gracias.